Soy Marta Blanco, soy médico y en mi caso mi experiencia como cooperante ha sido a través del Centro Nacional de Medicina Tropical de España en Guinea Ecuatorial. Básicamente esta experiencia como cooperante me ha servido para conseguir todos los datos suficientes y necesarios para mi estudio sobre la prevalencia e incidencia de tuberculosis, malaria y VIH en Guinea.